buenas noches señoras y señores estamos en el municipio de laja puerto rico estamos aquí en la plaza cerca a la santa iglesia católica aquí en laja grabando para el boricua loco estamos llegando al pueblo de laja estamos ya en el pueblo de laja así que mira qué bonita qué bonita la pascual esto está lleno de gente aquí hay una gente nosotros acabamos de llegar ahora estamos buscando el parque del niño y nos dicen por ahí donde es para ver si llegamos y grabamos estamos en el pueblo de laja puerto rico señoras y señores hay bastante gente en esta plaza nosotros grabando aquí para el boricua loco de youtube durante aquí de laja desde el parque del niño esta carretera que está aquí pero antes de salir del pueblo cuando baja que va derecho va a ver que está en la panadería hay un garaje de gasolina pues sigue pero saliendo por aquí me dice 116 yo sé el parque de pelotas que sigo derecho después de la fábrica yo sé más o menos como yo soy de yauco estamos grabando aquí este papá y youtube integran y facebook no podemos buscar como el boricua loco que estamos puertolayna grabando señoras y señores y cómo se llama esta plaza pero la competencia que ha habido hoy es de versadores no de probadores sino de gente que canta ayer yo canto ayer yo estaba en una actividad toda la noche porque yo soy sonidista del instituto de cultura de yauco entonces hay competencia de trullas en la trucha está en este lado del hospital viejo y tú vienes a cantar hoy aquí hay señores estamos en el pueblo de las puerto rico vamos grabando por aquí tienes el árbol de navidad que de hecho está muy bonito en el pueblo de yauco extendieron la navidad y eso no está adornado por ningún lado esa es la santa parroquia católica del pueblo mira ahí están los regalos mira dentro del árbol de navidad mira qué bonito el árbol es grande todavía no llegamos al final la puerto rico la santa iglesia católica del pueblo de laja la tienen imagino que está cerrada pero nosotros estamos grabando por aquí mira esto está lleno de gente me dicen que hoy en la competencia de trullas auto saludos hoy en la competencia de trullas y todos los que me quieran seguir el canal lo pueden buscar por facebook integran y youtube como el boricua loco esto está cerrado la abierta mira aquí está lleno de gente yo no sé si puedo entrar a la iglesia así pero me pongo a la puerta acá y grabo un poquito me pongo a la puerta aquí un poquito y grabo para que me ayude a la iglesia aquí me pongo un hijo de mi hermano ahí está mi Santo Padre hablando es la primera vez que vengo a esta iglesia por ahí está la que está recogiendo chavos y yo pues tengo aquí en la que está les voy a dar algo Amén. 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 y que las dos días lo vió con el mismo con nosotros, con su madre a la siguiente semana ya nos viene el próximo sábado el próximo sábado es el clínico que va bien aquí en el Templo Palociano nuestra pasada en el Templo Palociano del 2 y 3, cada mañana a 18.30 yo te invito a que lo abriendo en preparación, la pasada va a dar abriendo con la nueva pasada y la pasada en el Templo y tenemos una pasada a que le damos a salir la próxima sábado 11 donde tendrán mañana a un siguiente día la segunda persona la segunda persona la segunda persona y la segunda persona en el Templo Palociano en el Templo Palociano Gracias. 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 Está bien bonita dornada. Como pueden ver. Feliz Navidad. Esta es la alcaldía del pueblo de Nadas, señoras y señores. Mira qué bonita está. Esta es una de las principales calles del pueblo de Gaja, señoras y señores. Vamos a bajar la luz. Están esperando que acabe la misa para empezar con la trulla navideña. Un muchacho me dice que hay competencia de tuya. Fíjate, pero esta plaza aquí en el pueblo de Gaja está bien bonita. Les invito a todos ustedes que siguen el canal de YouTube para que se den una cita aquí al pueblo de Gaja, Puerto Rico. Nosotros llegamos aquí esta noche y después de aquí nosotros vamos para Mayagüez. Así que seguimos grabando. Tenemos que visitar el Parque del Niño y salimos para Mayagüez. Pero mira qué bonita. Quo. Fique, quito. Fique. 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 Buenas noches, intro, astro. Buenas noches. Anunciamos a las personas que están saliendo de la misa. Si no lo sabía, esta noche tenemos encuentro de versadores lajeños aquí desde la Plaza de Recreo de Lajas en las actividades de inicio de la Navidad en nuestro pueblo. Así que invitamos a todo el público que se quede por aquí un ratito para disfrutar este inicio de la Navidad que desde anoche con la parada navideña de Lajas hemos iniciado y que hoy continuamos con el ya tradicional encuentro de versadores lajeños en su décimo novena emisión. Son 19 años de alineación de la Navidad en el Centro de Lajas auspician esta actividad. Así que dentro de un momentito ya estaremos comenzando. Una vez ya se ha finalizado la misa, pues entonces procederemos con la actividad. Y aquí tenemos el arbolito. y 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